¡Corre! ¡Nancy, corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Nancy! Condado Parry, Indiana, 1818. Lo siento, Abe. No pude hacerlo. Tendrás que... ¡Pá! 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 ¡Temo! Abraham Lincoln contra los hombres Julio de 1863, Gettysburg, Pensilvania Dedicatoria para el Cementerio Nacional de Soldados Señor presidente, lo hace de nuevo Abe, te van a matar No corro peligro, Mary Te odian, Abraham ¿Por qué debes ir a ese horrible lugar? Porque la batalla de Gettysburg fue insignificante Y debe ser reconocida No entiendo por qué Mary, hubo 50 mil decesos La dedicatoria a esos hombres es un evento al que debo ir Además, me pidieron que hablara ¿Qué puedes decir sobre los cuerpos de esos jóvenes? Para mí, ahí la victoria fue importante en la guerra Quiero dar un mensaje de unión Y de esperanza Esperanza ¿Tú? Eres el hombre más melancólico que conozco, señor Lincoln Puede ser Señor presidente El secretario Stanton lo espera abajo Gracias No temas, Mary Me tendrás de pie muchos años más Te averiguaste, Edwin Por lo que averigué hasta ahora La operación Big Shanti falló De los 30 hombres que enviamos Solo uno Un capitán Eckert Sobrevivió Y al parecer se volvió loco ¿Y eso por qué? Él cuenta historias de Muertos vivos Y canibalismo Está loco, es claro ¿Muertos vivos? Sí ¿De la unión o de la confederación? De ambos lados, dijo O ninguno No lo sé ¿Quién controla el fuerte? No, no sabemos Escucha, debemos controlar el fuerte Pulaski O si no... He estudiado las opciones Grant sigue en Vicksburg Podemos tener mil hombres en el lugar en un par de días No, no sabemos qué enfrentarán Ni cuántos rebeldes hay en el fuerte No quiero hombres ahí hasta entender qué fue lo que pasó Debo hablar con el oficial herido Escucha, hay un paquete envuelto en mi armario ¿Podrías traérmelo, por favor? Señor secretario, él es el mayor John McGill Un viejo amigo En estos días, él y mi esposa creen que corro peligro E insisten en acompañarme todo el tiempo Creo que se está poniendo en peligro ahora, señor presidente Si es así, quiero averiguarlo yo mismo Creo que hay algunos riesgos, señor Yo protegeré al presidente El doctor Mollenhoff dirige al equipo médico aquí en el Bunker Jefferson Es un honor conocerlo, señor presidente ¿Cómo está el paciente? No responde a tratamiento alguno Su condición empeora cada hora Pierde la habilidad para comunicarse verbalmente y está más violento Temo que tendré que amarrarlo Entiendo Es por aquí ¿Sabe quién soy, Capitán Eckhart? Stanton 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde está el resto de su patrulla? Ellos están muertos ¿Usted es el único sobreviviente? No Hay alguien ¿Quién? ¿Rebeldes? ¿Pelearon contra los confederados? No 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 Todos Están Entonces, ¿a quién se enfrentaron? Muchos de ellos Venían de lados Todos 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 Nos Agarraron Nos Mordieron No entiendo, Capitán Ellos Se comieron nuestra carne No Se pueden matar Pero nos hicieron Pedazos ¿Qué pudo hacerle eso a un hombre? ¿Qué clase de enfermedad? ¿O veneno? ¿O acaso los rebeldes Hicieron un arma para enfermarlos? ¿Y convertirlos en caníbales? Esto no lo hizo la confederación ¿A qué nos estamos enfrentando? Señor secretario ¿El servicio secreto tiene Suficientes hombres para una misión? No muchos Entonces Prepare 12 hombres para una misión Tras líneas enemigas Señor Debemos enviar un pequeño equipo Al fuerte Pulaski Que determine exactamente Qué pasó en la operación Big Shanti Debemos descubrir hasta dónde ha llegado Esta infección Debemos localizar a esos hombres Y debemos capturar el fuerte Si está en nuestras posibilidades En verdad no entiendo Si la afección de Eckert Es lo que creo Debemos controlarla Antes de que se propague Cosa que hace muy rápido Si llega muy lejos Puede diezmar la población Si la población se entera Habrá pánico Y es igual de malo ¿Quiere enviar Doce hombres Tras líneas enemigas Contra un ejército De no sabemos cuántos hombres Tan locos como Eckert? Si Así es ¿Quién guiará esta misión suicida? Yo lo haré Tengo los hombres para hacerlo Quédese aquí Señor presidente Capitán Eckert Capitán Eckert Solo queremos que se recupere Y que esté bien Señor Capitán Eckert Al suelo No quiero dispararle Edwin Tu espada está afilada O es de adorno? Afilada y lista Señor Perfecto Trae mi paquete Del carruaje Si Si ¡Suscríbete! ¡Señor Presidente! ¡Eso es a lo que nos enfrentamos! Ahora, sin el Mayor McGill para ayudar, yo... No, no puede ir. Es imposible. Dijiste que es una misión suicida. ¿Cómo pedir que alguien vaya en mi lugar? Lo necesitan aquí, dirigiendo la pelea. El destino de la nación está en juego. Créeme, Edwin, el destino de la nación depende del éxito de esta misión. ¿Cuál sería el punto de preservar una unión poblada solo de personas como Eckert? Escucha, poseo el conocimiento único sobre la afección que atacó a Eckert. Soy el adecuado para dirigir la misión. Lo que dice no tiene razón alguna. Imagina 100 hombres igual a Eckert. Ahora imagina mil mujeres y niños igual, todos como él. ¿Eso tampoco tiene razón alguna? Inventa una historia sobre dónde estoy y qué estoy haciendo. Nadie debe saber que me fui de la capital, ni siquiera Mary Todd. Sí, señor. Ahora necesito irme lo antes posible. Haz que el conductor detenga el tren adelante. Hasta aquí podemos llegar en tren. Nuestros hombres deshabilitarán las vías más adelante. Ahora iremos a pie. Detengámonos a hablar. Caballeros, imagino que todos conocen el plan Anaconda, nuestro bloqueo en el sur, para negar el acceso a barcos y comerciantes. Gracias al general Grant y su victoria en Tennessee, se tiene el control del río Mississippi. Hemos logrado evitar que la confederación consiga armas y provisiones, pero el bloqueo debe expandirse, si queremos asegurar la victoria con mínimas pérdidas humanas. Ahora el fuerte. Polaski está en un punto clave a lo largo del río Savannah, en la costa de Georgia, un área de gran importancia táctica. La operación Big Shanti era una operación encubierta para infiltrarnos y capturar el fuerte sin necesitar gran fuerza. Pero la operación fue un fracaso por completo. Es posible que fuera un desastre. Entonces, ¿estamos en una misión de búsqueda y rescate, señor presidente? ¿Hm? ¿Podría decirse que sí? Lo cierto, caballeros, no tengo gran esperanza en recuperar a nuestros hombres, pero sabré bien qué les pasó y terminaré su misión, si Dios quiere, porque su meta era crucial. El fuerte Polaski debe ser capturado. Por los hombres que murieron. Por ellos. Y por el éxito de nuestra misión. Que así sea. Sí. ¿Qué opinas de nuestro valiente líder? Es un honor seguir al presidente de los Estados Unidos. Así es. ¿Tú votaste por él? Douglas era quien yo apoyaba, pero... Es el presidente. Si alguien puede unir a la nación... Es él. Me pregunto si puede lograrlo. Si hay un hombre más valiente, más apegado a sus convicciones, no lo conozco. ¿Quieres un líder? Iré con Lincoln hasta el infierno. Tal vez puedas hacerlo, hermano. No soy tu hermano. Toma. No, no, no. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Alto! ¿Quién es ese? ¡Alto! ¡Identifíquese! ¡Alto! 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 ¡Infrídense! Más vale que se rindan, los tenemos atrapados, y no escaparan! ¡Suelten las armas! ¡Ríndanse o dispararemos! ¡Identifíquese ahora mismo! Soy Thomas Jonathon Jackson. Soy general del ejército de la confederación. ¿General Jackson? ¿Es Don Wall Jackson? Él mismo. Es todo un placer, Señor. Pues aunque sea cierto, General, en este momento debe rendirse. ¿O morir donde está? No les entregaré este lugar a ustedes. Y con gusto moriré defendiéndolo. Así será. General Jackson. Señor, ya aseguramos... Señor Chamberlain, es suficiente. General. General, no quiero ver derramada más sangre el día de hoy. Ustedes son menos, señor. Podrían rendirse. Abraham Lincoln. Yo esperaba poder conocerlo. Pero que fuera en diferentes circunstancias. Está vacío. General, ¿puedo preguntar cómo llegó a este lugar? Puede preguntar, señor. Pero en este momento, la mayor pregunta es... ¿Cómo responderá por los homicidios que ha cometido hoy? ¿Homicidios? Así es. En persona lo vi decapitar a dos soldados confederados desarmados hace unos momentos. Entraron al fuerte buscando un techo y usted los rebanó. Literal, debo decir, con la cuchilla que tiene escondida. General, usted sabe igual que yo que esos hombres ya no eran miembros del ejército confederado. Y le diré que ya no eran hombres. No es cierto. Eran heridos en busca de ayuda. Uno de ellos era un oficial bajo las reglas de... Cuide su tono con el presidente, señor. Y tú cuida tu tono con el general. Deténgase, señor Chamberlain. En este momento enfrentamos un enemigo común más fuerte que nosotros, ya sea que el general lo admita o no. ¿Por qué no los asesinamos ahora? Señor Brown, ¿no destruyo a mis enemigos cuando me hago amigo de ellos? No, señor. Los destruye cuando los asesina. Debemos guardar las municiones. E intentar persuadir al general y a sus hombres. Que no pueden ver la inteligencia de nuestra posición en este asunto. No, no lo haré. Esos hombres requerían un médico y tratamiento. De hecho, tenemos uno aquí ahora. ¿Tienen a uno? Sí, está protegido, encerrado con llave. Pues aún si es verdad, la primera orden a seguir es asegurar el fuerte contra otros intrusos. Escuche, general. Usted y sus hombres pueden ayudar en este esfuerzo. No cooperaremos con el enemigo, no importando la circunstancia. Está bien. Es su decisión, general. Señor Pín, asegure a los prisioneros. ¡Aquí! 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 Listo, listo. Listo, listo. Señores, hablemos claro. Nos encontramos en un estado precario y debemos planear nuestras acciones. Tenemos que irnos de aquí. No podemos salir huyendo. ¿Por qué no? Estamos en una misión. Olvida la misión. Dejemos a los rebeldes con su destino. Hay que salvarnos. Eso es imposible. Ni siquiera sabemos cuántos de esos extraños hombres hay allá. Actúan como zombies. ¿Cómo qué? Zombies. Una palabra Bantu que nos enseñó mi mamá. Los zombies eran cuerpos que volvían a la vida con magia, pero solo los usaban como esclavos, no como estos. Yo también prefiero los otros esclavos. Muchas gracias. Consigamos ayuda. ¿Y cómo piensas conseguirla? ¿No hay una oficina de telégrafos por aquí? ¿En la estación de tren? A menos que la hayan deshabilitado, pero aún así es una gran idea. Ahora usted, Hopkins, Wilkins y Shaw, junto conmigo iremos a la ciudad. El resto se quedará y mantendrá el fuerte asegurado. ¿Puedo cuidar a los prisioneros, señor? Quiero ir con usted, señor presidente. Señor Brown, parece que tiene mucha oportunidad de pelear con zombies. Pero por el momento, así es como quiero dividir nuestras fuerzas. Señor Hawkins, usted relevará al señor Kearney en vigilancia de prisioneros. Escuchen esto. Debemos actuar con máximo silencio. Cualquier ruido, incluso de un disparo, los despertará de su hibernación, trayendo peligro y muerte. Gracias por ver el video. ¿Cuál es tu plan al terminar la guerra? Regresaré al escenario, eso espero. ¿Eres actor? He actuado un poco. Toda mi familia está en esto. Ese me parece un trabajo interesante para un hombre. No tienes idea. ¿Ahí? Demonios, no es prometedor. Tal vez la máquina aún funcione. ¡Pyke! 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 ¡John! ¡Ayúdame, John! ¡John! ¡Vamos! ¡John! ¿Dónde está Pyke? Muerto. Lo atraparon, salieron de la nada. Más. ¡Y vienen más! ¡Señor Presidente! ¡Andando! ¡Hay alguien aquí! ¡Déjenos entrar, maldición! ¡Ah! 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 ¿Qué tan malo es? No es de gravedad. No es profundo. ¡Por favor, no disparen! ¡No queremos hacerles daño! ¡Entramos buscando un refugio temporal! ¡Tocamos! ¡Antes de tirar su puerta y entrar! Pensamos que el pueblo estaba abandonado por esas desafortunadas almas que rondan en las calles. Es bueno ver que otros lograron escapar de la infección. ¿No quieren hablar? Tal vez podamos unir fuerzas. Quédate aquí. Por favor, bajen sus armas. Bajen las suyas primero. Se detendrán ahí si saben lo que les conviene. ¡Venimos en paz! ¿Ave? Sí, soy Abraham Lincoln. ¿Mary? Mary Owens, ¿en verdad? ¡Madre! ¿Después de todos estos años entras a mi casa y esperas refugio? No sabía que vivías en Sabana. Aguarda, ¿ustedes se conocen? ¿Conoces al presidente? Uno de mis hombres necesita un médico. Resultado de su excelente puntería. Bájenlo de una vez. Yo lo atenderé. Madre, madre, ¿quieres explicarme? Cuando tenía tu edad, visité a la tía abuela Betsy en Nueva Salem. Conocí a un joven. Nos enamoramos. Y todo fue algo mágico. Cuando volví a casa, nos escribimos. En una carta decía que si regresaba a Nueva Salem, se casaría conmigo. Y lo hice. Recuerdo la historia. Cuando llegaste, no volvió a mencionar el casarse, pero te escribió una carta, dejándote libre. Por supuesto que yo no quería quedar libre, pero no me dejó otra elección. ¿Él era ese hombre? Pero no es mi... No, no, mi amor. Eres muy joven para eso. Jamás te mentiría sobre el origen de tu vida. Sí, lo sé, mamá. Gracias. Esto no es tan malo. Beba, ¿un poco? Lo limpiaré en un momento. Beba. Abe, ella es mi hija, Sofía. Y esa encantadora chica es Annika. Ambas trabajan para mí aquí, o lo hacían antes de que comenzara esto. Y ese buen jovencito es Teddy. Teodoro Roosevelt de Nueva York, señor presidente. Teddy fue separado de su familia, en el pánico. Así que lo aceptamos. Soy John Wilkinson, señora. Y él es el señor Sean. Y él es el señor Hawkins, sangrando sobre su fino piso de roble. Es un placer conocerlos, jóvenes. ¿Por qué se quedaron? Mi carruaje fue robado al prepararnos para irnos. Creí que resistiríamos hasta que llegara la ayuda. ¿Son la ayuda? Somos su única opción. El resto resguarda el fuerte Pulaski. Debemos ir allá en cuanto termine con el señor Hawkins. ¿Y cómo propones que pasemos por los desafortunados? ¿Hay otra salida además de la puerta principal? La puerta de atrás da al callejón. ¿Cómo consigues municiones? No caeremos sin pelear. De acuerdo. Bien, señor Shaw. Usted y yo crearemos una distracción en la puerta al atraer a los zombies. Los demás podrán escapar por atrás. Sí, señor presidente. ¿Puede lograrlo, señor Hawkins? Hay mujeres y niños que proteger. Lo haré en esta ocasión, señor Wilkinson. Nadie necesita protegerme. Puedo cuidarme solo. Estoy seguro que sí, jovencito. Siento no tener un arma para ti. Ven. Cuando se vayan, caminen despacio. Lleva esto contigo. ¿Tendré el honor de caminar a su lado, señorita Annika? De acuerdo. En cuanto el señor Hawkins esté vendado, nos iremos. El señor Wilkinson los llevará directo al fuerte. Los veremos allá. No temas, señorita Owens. Nunca lo hago, señor Lincoln. ¡Ahí están, andando! ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Ustedes, váyanse! ¡Vamos, vamos! ¡Corran! ¡Abran las puertas! ¡Ábrannos! ¡Ahí vienen! ¡Madre! ¡Son demasiados! ¡Ave, no ten prisa! ¡Vamos, deprisa! ¡No! ¡No puede venir! ¡La mordieron! ¡No! ¡Dense prisa! ¡Ahora! ¡Vamos, deprisa! ¡Suélteme! ¡Deprisa! ¡Ya están todos adentro! ¡No tenían que hacerlo! ¡No tenían derecho! ¡Tranquilo! ¿Cómo pudieron hacer eso? ¡Tranquilo! ¿No hay esperanza para ellos? Ninguna. ¿Dónde está Pike? Él... no sobrevivió. ¿Y tú? Son perdigones, lo juro. Fue un disparo. Ella lo hizo. Uno tiene derecho a protegerse. ¿Y la misión? El telégrafo ya estaba destruido al llegar. ¿Cuál es tu plan, Abe? Quisiera tener un plan. Pero no hay forma de saber el número total de zombis, como los llama el señor Brown. Tenemos pocos hombres. Pocas provisiones y no hay tiempo. Mary. Esta epidemia debe ser detenida. ¿No hay algo en el fuerte que se pueda usar? Nada que hayamos encontrado hasta ahora. Cuestioné su juicio. Lo hago. Cuide sus palabras, compañero. O no nos lo dijo o no tenía idea a lo que nos enfrentaríamos al llegar aquí. Llegamos sin preparación. Tenemos entrenamiento e inteligencia. La muerte nos espera por doquier. Y él busca tiempo para estar con un par de zorras. es un buen punto. Descanse, señor Kearney. General, you're... Señor Lincoln, debo decir que me opongo a la presencia de mujeres perdidas en mi fuerte. La señorita Owens es una vieja amiga, general Jackson. A pesar de que sea verdad, es un agravio al decoro y una violación a la disciplina. Yo diría que tenemos retos más serios que cuestionar la reputación de una mujer general. De hecho, vine a hablar con usted de ese preciso asunto. ¿Ahora nos sentamos? Nuestra reciente salida nos ha mostrado la situación tan grave que estamos enfrentando. No podemos quedarnos en el fuerte indefinidamente. Y poder irnos no es una opción. Lo que tenemos que hacer es asesinar a todos los zombies. ¿Zombies? Eso suena a palabras de esclavos, señor. Estos pobres desafortunados eran soldados, unos pocos confederados, héroes. Puede haber civiles, pero todos tienen derecho a vivir. Ya están muertos, pero aún no saben que lo están. No, ellos... Ellos están enfermos. Hay que visitar a su prisionero. No hay cura ni esperanza. Y lo peor es que no puede morir en paz. Desde el momento de infectarse tiene tal vez 24 horas y la conversión se completa y va a esparcir la enfermedad hasta que su cuerpo deje de funcionar. Esto es pura especulación. No tiene idea... Sé muy bien que es general. He enfrentado este peligro antes. era apenas un niño de nueve años en Indiana. La enfermedad invadió nuestro pueblo. Devastó la comunidad. Sin razón alguna. Sin una explicación visible. Mitos y rumores. desde carne infectada hasta magia negra pero sin respuesta. Buenas personas. Amigos. Familiares también. después de muchas muertes se erradicó el asunto. Cuando menos eso pensamos. hasta hace dos días que un hombre regresó infectado de este fuerte. Se expande rápido y sin piedad. La única forma de vencerla es asesinar a toda persona infectada. Un disparo a la cabeza es más efectivo pero el ruido atrae a las criaturas. Una buena puntería es difícil de lograr en estas circunstancias. Decapitarlos es más seguro. General. ¿Tiene cuchillas, espadas u otras cosas en este fuerte, señor? Señor Lincoln. Si tuviera una guillotina móvil no le informaría de su existencia. Usted es mi enemigo, señor. y yo nunca cooperaré en su inhumano proyecto. Eso es una pena, señor. Necesitaría su apoyo. Además, sus muchachos corren riesgo igual que los míos. Señor presidente, tengo una sugerencia. En los últimos meses he conocido este lugar bastante bien. Hay una plantación a un kilómetro con muchos de los implementos como los que describió. Podemos ir por ellos y usarlos como armas. ¿Cuál es su nombre, cabo? Pat Garrett, señor. ¿Usted trabajaría con hombres de la unión en esta misión? Lo haría. Creo que la crisis es más grande que los asuntos que nos dividen y todos somos estadounidenses. Muy bien. Venga conmigo. ¿Volver a salir? Es una locura. ¿Por qué cree que podemos confiar en el cabo, señor presidente? Me parece un hombre de palabra. Yo no pondré mi vida en las manos de un rebelde. Ni yo. Ni yo. Yo iría con usted, señor. Pero no creo ser de gran ayuda. Entiendo. ¿Quién me acompañará en esta misión? Sofía y yo iremos, Abe. También yo. Y espero que haya muchos zombies para enviarlos al infierno. Su entusiasmo es alentador, joven Roosbert. Con suerte no encontraremos uno solo. Entonces, no hay tiempo que perder. No hay tiempo que perder. debemos evitar enfrentamientos a toda costa. Estamos muy lejos de un lugar seguro. Si me permite, señorita. El silencio es mejor, señor Shaw. Sí. Me preguntaba, ah, bueno, ¿cómo fue que llegó a estas circunstancias? ¿Habla de cazar zombies o prostitución? Ah, yo hablaba de... Es el único trabajo remunerado para mujeres como nosotras, en especial por aquí. El mundo no acepta a una mujer sola con una bastarda, señor Shaw. No pretendo juzgarla, Sofía. Jamás lo hacen. Tal vez, si sobrevivimos a esto, ¿podría buscarla un día? La herramienta está en el granero. Recuerden caminar despacio y en silencio. Esperar a que nos ataquen. Parece que están dormidos. No lo subestimes, no lo hacen. ya, no. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, harás ruido. Señor presidente, pensé que necesitaría ayuda. ¡Abran las puertas! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¿Qué pasa? 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 nación. Entiendo, general. Esta mañana, sin caridad alguna, y malicia para todos, con apoyo de Dios Todopoderoso y este mapa preparado por el cabo Garrett, nos prepararemos para asesinar tantas criaturas desafortunadas como podamos. Todos conocen la estrategia. Conocen a su compañero. Vayan a donde sea su posición. Limpien su área y vayan a la siguiente posición. Hagan esto hasta que no quede alguno y puedan regresar a salvo. Parece muy simple. No puede fallar si están completamente decididos a hacerlo. Pero debo recordarles algo. Si cualquier miembro del equipo es infectado, debe ser tratado como enemigo y deben decapitarlo. No puede haber excepciones a esta regla. Presidente Lincoln, no puedo apoyar esta misión. Matar a sangre fría a personas es inaceptable para mí. Entiendo. ¿Alguien más tiene reparo sobre la ética de la tarea? Muy bien. Señor John, vigilará a la señorita Mary Owens. Se siente mal esta mañana. Ayúdela si necesita algo. Sí, señor presidente. Y vea cómo está el señor Hopkins con el prisionero. En vista de la decisión del señor, usted, señor Pinn, acompañará al señor Garrett. Señor Roosevelt se quedará aquí. No lo haré, señor presidente. Bien, entonces irá con la señorita Owens y conmigo. Tomemos un momento para recordar a los agentes Pike, Dunbar y el señor Kelly. Estos valientes hombres que lucharon y murieron aquí han consagrado este lugar. Y ahora nos toca a nosotros, los vivos. Debemos terminar todo el trabajo que empezaron para que no hayan muerto en vano. Así será. Adelante. Sí. San Diego, vamos a ver. San Diego, si quiere decir que no hayan muerto en vano. Así será. Adelante. San Diego, lo haré. Adelante. Bueno, sí, señor. Tu, no hayan muerto. No hayan muerto en vano. Como hayan muerto en vano. Araclado. Araclado. No, no, no. No, no, no. No olvides, Teddy. Un hombre que no define su posición no sobrevive. Sí, señor presidente. ¡Tomen esto! ¡Oji! 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 Parece que son todos. No lo sé, pero vamos bien hasta ahora Tal vez debemos volver al fuerte y esperar No voy a descansar ¡Aquí vamos! ¡A la aventura! La zorra de Lincoln El gran amor perdido del presidente de los Estados Unidos Solo es una ramera ¿Qué diría la sociedad de Washington sobre usted? Es demasiado grande Ni siquiera hay un poco de juventud en su mejilla, señorita Owens No se vaya Es una desgracia Y es un oficial Sin respeto es como lo han tratado ¿Y por qué crimen? ¿Insubordinación? ¿Cobardía? No Por enfermar ¿Ainsley? ¿George Ainsley de Canterville? No puede ser Después de tantos años Aquí estás Mientras este tonto con un sombrero alto Engreído en su puesto Te encadena Un hombre sureño decente Quiere que te pudras encerrado Eso me pone de malas Te cuento un secreto No soy lo que aparento Hermano Soy un agente secreto No No solo un agente del servicio secreto de Lincoln Sino un agente de la grandiosa confederación Usando las habilidades que he desarrollado en el teatro He engañado a todos Incluyendo al presidente mismo Brindemos Por mí Y por mi habilidad Gracias George Qué amable Por tu salud Creo que me entiendes Sí Creo que están equivocados Sobre ti Mayor Ainsley No me harías daño ¿O sí? ¿A otro compañero de Dixie? Oye ¿Por qué no vuelves a la pelea? Caminar en el campo Ensuciarte las uñas Hablo metafóricamente claro Solo necesito la llave del candado Eres libre Eres libre Eres libre para regresar al campo De batalla No 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 George No Mantén el paso Henry Lee Ahora Esperemos aquí Tú no me das órdenes rebelde No daba órdenes Solamente decía No me interesa lo que digas rebelde Tenemos que irnos Es mejor no moverse Tal vez podemos encontrar algo útil ahí adentro Lo dudo Hay que intentarlo Al menos podemos escondernos hasta que se hayan ido No se irán hasta que los enviemos al infierno Por última vez traidor No recibo órdenes de un rebelde ¿Quieres quedarte aquí y morir? Es tu opción Adelante ¡Dense prisa! Ahora Teddy Escóndete aquí hasta que termine todo No señor Quiero pelear De acuerdo Hagamos esto ¿Tienes suficientes municiones? No muchas Hay que escondernos hasta que se vayan No, esconderse no No quiero ¿Vivir para pelear otro día? Por favor ¡Hazlo! Veremos mejor desde arriba Veremos mejor desde arriba ¡Hazlo! 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 Necesito ver qué pasa afuera Vamos Aquí vamos No, quédate conmigo ¿Qué ves afuera? Está muy oscuro Oye, ¿por qué no? Dame el arma ¿Te mordió? ¿Qué? Estoy bien ¡El arma! ¡Tienen más! ¿Qué te pasa? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Demonios! ¡Enfócate, Teddy! No olvides que tu decisión a vencer es más importante que nada en el mundo No debe preocuparse, voy a acabar con todos ellos, señor presidente A la izquierda, señor presidente A la derecha ¡A la izquierda! ¡A la derecha! Ya no hay Adelante ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ah! 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 Señor, gracias por tu ayuda el día de hoy Bendice a los valientes hombres que perdieron su vida en la batalla para que su nación viviera Guía sus almas hasta tu lado en el cielo Amado Padre, por favor ayuda a Mary Estás sufriendo mucho Humildemente te lo ruego Dame sabiduría para ver el destino Para que descansen en paz, permíteme ayudar a estos muertos vivientes Y que termine su tortura y miseria Y muéstrales el camino hacia tu eterno perdón Amén Si lo mato haciendo sus plegarias, su alma irá al cielo Pero deseo que su alma se vuelva tan negra como el infierno Ahí debe ir Pero lo mataré Señor Garrett Si tiene un momento Señor ¿Cómo es que pelea del lado equivocado de la historia? Nací en Alabama Crecí en una plantación en Hainesville Eso es Luisiana No apoyo la esclavitud, señor presidente Pero allá es una forma de vida Cuando los hombres de mi familia y mi parroquia Se unieron a esto Parecía lo correcto Era joven ¿Y ahora? Bueno Los zombies y todo esto Como el señor Brown los llama Me hizo pensar en la esclavitud No es correcto, pero existe No debería ser, pero sigue Y si no logramos detenerlo No solo destruirá al país Pero será el fin de la vida Es un hombre muy inteligente, señor Garrett Me pregunto ¿Cuál es su plan cuando este gran conflicto termine? Yo pensé Ir al oeste Y ser vaquero, señor Podría tener una buena carrera en la política O en la justicia criminal, si así decide Puede ser, pero Quiero tener una familia y caballos Un buen camino, debo decirle Escuché que les fue bien No lo suficiente Estoy desesperado, Mary Pedí al señor que me orientara Pero no me escuchó ¿Ya hablaste con el general Jackson? ¿Por qué hablaría con él? Es un hombre con gran habilidad Conocimiento y valiente, Abe Tal vez tenga una idea No ha aceptado ayudarnos hasta ahora Pues tal vez eso cambie Cuando la situación sea desesperante Señor, ¿cómo ayudamos a la causa con solo esperar a morir? A veces vale la pena morir por algunas cosas Sí, señor Hombres valientes siempre lo han demostrado ¿Se refiere a los Yankees? Así es Su causa es justa Y en el fondo usted también lo cree Cabo, uno tiene que hacer Hacer lo que está bien Al final del día, ¿no es lo que hay que hacer? Lo que uno sabe que es correcto Uno debe también cumplir órdenes No puedes traicionar lo que otros con más rango que tú te pidieron Hicimos un juramento Tú y yo a defender la confederación General Solo sé Que si esta infección se expande No habrá confederación que defender Debo enseñarle algo, señor Lin Señor presidente Uno, dos, tres Creo que esto va a ser muy útil en la pelea Claro que lo será Usted entiende lo que debo hacer con esto ¿Sí? Esa es la única opción viable Lo sé Pues Se lo agradezco, señor Y este fuerte tiene otros secretos Incluyendo un sistema de túneles Que termina en una salida secreta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿No te enseñaron a lanzar como hombre en Nueva York? ¡Vamos, Teddy! ¡Tú puedes! Es hora de irnos. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! 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 ¿No es así, señor Lincoln? Sí, así es. Pero no ha tiempo para mí. Sofía. Mi pequeña. No. Es hora de despedirnos. No. Mary. Hey, pocos recordarán y olvidarán lo que se diga aquí. Pero jamás olvidarán lo que se hizo. Y ahora les toca a ustedes. Los vivos. Terminar este trabajo. Buena suerte, señor presidente. Gracias, señor Carrick. Bien. Vámonos, andando. Hace 87 años, nuestros padres formaron en este continente una nueva nación. Noviembre 19, 1863. Una semana después. Concebida en libertad y sobre la base de que todos los hombres son iguales. Ahora estamos aquí en una guerra civil, viendo si esa acción o cualquier nación concebida con tanta dedicación puede sobrevivir. La guerra civil. Estamos reunido en un gran campo de esa batalla. Hemos dedicado una gran porción de este campo como lugar para su descanso eterno, para aquellos que dieron su vida para que la nación viva. Todo está dispuesto Y es propio hacer esto El mundo, el mundo no notará ni recordará lo que digamos aquí Pero jamás olvidará lo que ellos hicieron Ahora es para nosotros los vivos Estar dedicados a la gran tarea que tenemos adelante Aquí y ahora resolvemos que estos hombres no habrán muerto en vano Que esta nación con Dios tendrá nuevos aires de libertad Y que el gobierno de las personas Por las personas y para las personas No perecerá de la tierra ¿Cómo está la paciente? Abril 13, 1865 Está igual, no mejor ¿Y su investigación? No he avanzado desde hace año y medio En realidad, señor presidente, creo que sería lo mejor por hacer No, busque una cura No solo por ella Para la siguiente ocasión que esta infección aparezca No entiende que es vital Tal vez no soy el que deba hacerlo Usted sabe más de esta enfermedad que nadie Y nada así Mary Qué gusto verte Siento que haya pasado tanto desde mi última visita El cese de las hostilidades ha causado tantos problemas como la guerra misma ¿Cómo te tratan? Estas personas a las que les pago bastante por su servicio y por su silencio Muy bien Veamos Mary Doctor, este nivel de cuidado es inaceptable Nadie quiere acercarse a ella, señor presidente ¿Puede culparlos? La victoria nos ha traído retos Algunos quieren castigar al sur mientras yo busco restaurar la nación No entienden Que es momento de sanar las heridas de la nación Y no agravarlas Enfrentamos a la oposición con esfuerzo Desde todo cuartel Aún de viejos amigos ¿Recuerdas al señor Wilkinson? ¿De cuando estuvimos en Sabana? ¿Sí? Pues su verdadera identidad Es John Wilkes Booth De una familia de actores Mis contactos informan que se ha Reunido en la escuela Surrat de la ciudad Planean mi secuestro O tal vez mi asesinato No tengo miedo Lo vigilan de cerca Y estoy muy bien protegido todo el tiempo Gracias, Mary 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 Dios Mi amor Me infectaste No Déjeme limpiar su herida ¿Tiene un caballo veloz? Sí ¿Sí? ¿Tiene papel y tinta? Ajá Debo enviar un mensaje urgente a la escuela Surrat ¡Dese prisa! ¡Dese prisa! John Wilkes Booth Sí Un mensaje para usted ¿De quién? No dijo su nombre Gracias Luis ¡George! No van a creer nuestra suerte Luzco terrible ¿No es así, señor Lincoln? Mi primera noche fuera en tanto tiempo Quiero dejar buena impresión Pero... Luzco fea ¿No crees? Es tan bella como siempre, mi niña Gracias, Abe Mucho No es así Ah Lo No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video